Tengo días pensando Y no logro entender Por qué fuiste tan cruel No tenía motivos para sospechar Todos apuntaban Y yo no quise mirar Era tanta ironía Realidad confundida No sé Mis ojos no podían ver No es fácil olvidar el ayer Pero debo dejar El recuerdo y sanar Y a respuestas no quiero encontrar Debo y quiero arrancar Todas las preguntas Que me duelen Que me hieren Y sigo tratando de descifrar Todas las mentiras Que aún me hacen llorar Fue mucho tiempo el que me hiciste creer Que después de la noche Que después de la noche Podía amanecer Y pasaron los días Y ya no amanecer Y ya no amanecí a ¿Por qué? No es fácil olvidar el ayer Mis ojos no querían ver No es fácil olvidar el ayer Pero debo dejar El recuerdo y sanar El recuerdo y sanar Y a respuestas no quiero encontrar Y a respuestas no quiero encontrar Ven y quiero arrancar Todas las preguntas Que me duelen Que me duelen Que me hieren Que me duelen Oh no